Dios, amor es fuente del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y que no ama, no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Palabra de Dios.